Seguimos pendientes de la emergencia ocurrida en Manizales. Diez casas fueron arrasadas por un deslizamiento de tierra en dos barrios de la ciudad. Cuatro personas han sido rescatadas y otra se encuentra desaparecida. Estábamos sentados en la cama almorzando. Cuando vimos que empezaron a cubrir las paredes y se nos vinieron encima. Derrumbe magistral, casas tapadas, hay víctimas. La lluvia causó el deslizamiento en los barrios La Castellana y Centenarios Manizales, muy cerca de la Plaza de Toros. Y ya en un momento otro todo se desplomó y una nube de polvo. Fueron minutos de angustia, de sentir como la montaña cedió al agua. Y atrapados en la habitación, pues logramos partir una de las puertas y por ahí salimos a una habitación principal que también quedó destrozada y por las ventanas del segundo piso poder salir. Hasta el momento pues algunos lesionados. La ayuda entre los vecinos evitó que la tragedia fuera mayor. Tenían una escalera muy a la mano y por ahí pudimos sacar a las personas. Sacamos a la vecina que cayó al patio de la casa y por ahí empezaron a entrar vecinos, rescatistas. Según los primeros reportes de los organismos de socorro, cuatro personas fueron rescatadas, todas ellas trasladadas a centros asistenciales. Gritaban que auxilio, que por favor les ayudaran, pero pues la verdad no veíamos en qué parte estaban porque el polvo no dejaba. Según los residentes, la zona no tenía aviso de riesgo. Fuera de los aguaceros que han caído y las tormentas eléctricas, no se ha visto mayor cosa que filtraciones en la carretera o en las escalas o del barranco a la parte de encima, la verdad no. Una persona continúa desaparecida, policía, bomberos y defensa civil les piden a los habitantes del sector que evacúen la zona.